Bueno, buenos días. Empezamos tema nuevo, anteúltimo tema. Se acaba. Venimos justito con lo que teníamos planeado, en una primera instancia. Es más, creo que venimos adelantados porque teníamos que empezar a media mañana. ¿Qué vamos a ver? Dos cosas. La primera, cómo se manejan las interrupciones a partir de los puertos GPIO. Y la segunda, qué incidencia tiene eso cuando queremos transferir datos y cómo se podrían mejorar los tiempos asociados a las interrupciones. Entonces, empecemos. Habíamos dicho que se podía crear una interrupción a partir de varios pines de GPIO. Ya habíamos dicho que había dos formas de crear interrupciones para los puertos GPIO. Una eran ocho fuertes individuales y las otras eran dos fuentes grupales. En las grupales podemos elegir todos los pines que querramos para que contribuyan a la interrupción. Y la contribución puede ser aplicando un OR o un AND entre cada uno de los pines que forman parte del grupo. Entonces puede ser que la interrupción sea cuando todas están en bajo o cuando alguna está en bajo. La interrupción se puede configurar por flanco o por nivel. Vamos a volver un poquito más sobre el tema de flanco y nivel, así que lo pasemos por ahora, porque en realidad a estas, a las grupales, no las vamos a estudiar. Solo comentar. Se puede elegir la polaridad, o sea, se puede elegir si queremos que la interrupción sea cuando el pin esté en bajo o cuando el pin esté en alto, y si estamos trabajando por flanco, si queremos el flanco ascendente o el flanco descendente. Y hay dos grupos. Cada grupo genera un único pedido, o sea, va a parar a una entrada del vector y a una rutina de servicio y queda a nivel software la identificación de cuál de las líneas es la que provocó la interrupción. ¿Sí? Nosotros solo vamos a ver las interrupciones individuales. En las interrupciones individuales tenemos ocho pedidos distintos, o sea, tenemos ocho entradas del vector de interrupciones y ocho pines del ENVIC asociados a estos pedidos de interrupción. Para cada uno de esos ocho vamos a poder elegir una línea de GPIO en particular. Por lo tanto, vamos a poder usar ocho de todas las que hay, cualquiera de todas las que hay. Las interrupciones se pueden producir igual que antes por flanco o por nivel. O sea, vamos a analizar bien qué quiere decir una interrupción por flanco y una interrupción por nivel. Y puede deshabilitarse el pedido de interrupción y usar el sistema de detección de flancos que está asociado al pedido de interrupción para detectar flancos por polling. Entonces podríamos ver cuando se presionan o se sueltan teclas por software, perdón, por polling, sin usar el mecanismo de interrupción, usando los detectores de flancos que están puestos a nivel de hardware. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hecho un detector de flanco por software cuando vimos el reloj, donde decíamos, recordábamos el estado anterior de la tecla y lo comparábamos. Bueno, esto lo haría directamente por hardware. Lo primero que tenemos que hacer es elegir qué pines son los que van a producir cada una de las ocho interrupciones. Para eso se utilizan dos registros, pincel 0 y pincel 1. Esto elige las primeras cuatro fuentes y esto las segundas cuatro. Hay un byte para cada interrupción, por eso entran cuatro en un registro de 32. Tenemos cinco bits para decir qué línea o qué bit, porque los bits del GPIO van de 0 a 31. Entonces con cinco bits puedo poner el número de bits. Y como tenemos ocho puertos, tres bits más para configurar el puerto. Entonces si volvemos a nuestra tecla que estaba en el bit 9 del GPIO 1, no me acuerdo si era el nuevo o el 12, pero no importa, lo que tengo que hacer es poner acá el 1, porque es GPIO 1, y acá el número 9, porque es el bit 9, en estos campos. Los registros pincel pertenecen a la SCU, es decir, están en el mismo capítulo que los registros SFSP, y en los mismos rangos de direcciones. Entonces, un resumen de lo que vamos viendo, porque van a ser varios registros obviamente. Pincel, permiten elegir, permiten hacer el mapeo. Fuente de interrupción 0, GPIO 1, bit 7. Fuente de interrupción 2, las siete fuentes de interrupción. Hay un registro que se llama ICEL, que les va a permitir configurar las interrupciones por flanco o por nivel. Como tenemos ocho posibles fuentes, solo vamos a usar ocho bits. Un bit para cada fuente. ¿Sí? Si el bit está en cero, la operación es por flanco. Y si el bit está en uno, la operación es por nivel. ¿Qué quiere decir que la operación sea por nivel? La línea hace esto. ¿Sí? Esto produce un pedido de interrupción. ¿Correcto? Suponemos que está habilitado. Entramos a la rutina de servicio. Más o menos por acá. ISR es la sigla normal para Interrupt Service Routine. O sea, rutina de servicio e interrupción. Por acá empieza la rutina de servicio. En algún lugar de por acá, borrar flancos. El flag que pidió interrupción. ¿Se acuerdan que en general no tenemos que borrar? Bueno, si estoy por flanco, el flip-flop interno se borra. Yo termino la rutina de servicio y aunque la línea permanezca abajo, como yo borré y no hay otro flanco, no hay nueva interrupción. Si estoy por nivel, cuando lo trato de borrar, se vuelve a setear inmediatamente. Entonces, cuando termino, tengo una nueva interrupción. Y hasta que la línea no retorne al nivel de reposo, cada vez que yo borro el flanco, se vuelve a setear inmediatamente. Ya lo habíamos mencionado en el ENVIC, porque el ENVIC hace algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo por flanco, esto produce una interrupción y no importa cuánto tiempo lleve la rutina de servicio, tengo que subir y volver a bajar para que haya una segunda interrupción. Si yo trabajo por nivel, si yo borro por flanco y nivel, porque el flanco siempre produce interrupción, si yo trabajo por flanco y nivel, si yo borro en alguna parte de esto, no se borra y tengo N interrupciones hasta que el dispositivo vuelva al nivel de reposo. ¿Sí? Entonces, podemos elegir por flanco o por flanco y nivel. El bit 0 corresponde a la fuente 0, el bit 1 a la fuente 1. Entonces, registros y CEL para elegir cada una de las fuentes si tiene que operar por flanco o por flanco y nivel. Dice por nivel, pero son las dos cosas. Tenemos otro bit para decir si quiero el flanco descendente o el flanco ascendente. ¿Sí? El flanco negativo y el flanco positivo. Igual que antes. Ahora, si está trabajando por flancos, este bit elige flanco positivo o flanco negativo. Si está trabajando por nivel, este bit decide si quiero interrupciones o no quiero interrupciones. ¿Sí? Perdón, dije mal. Este bit habilita interrupciones en flanco positivo. Es decir, si quiero que esto produzca o no una interrupción. Esto me lo va a dar otro bit. si estoy por nivel, si es el habilitador de interrupciones. Si estoy por nivel, este bit en uno produce interrupciones, este bit en cero no produce interrupciones. ¿Sí? Entonces, la interpretación de este bit depende del valor del bit anterior. Si el bit anterior está en cero y estoy trabajando por flancos, este bit en cero no tengo interrupciones en flanco positivo y en uno tengo interrupciones en flanco positivo. Si por el contrario estoy trabajando por nivel, tenemos acá, o sea que Isel está en uno, en cero no tengo interrupciones, a secas, y en uno tengo interrupciones. y como es de costumbre, a este registro voy a tener dos bits, uno para setearlo y otro para borrarlo. Entonces, el IENR es el Interrupt Enable Register, no me acuerdo de qué es la N, y permite escribir los unos. Y lo que ponen en uno, se ponen en uno en el registro que acabamos de ver, o sea, habilito interrupciones en flanco positivo o habilito interrupciones, por eso se llama Enable, y también tengo el C para borrarlos. Entonces, el INR es como los puertos de GPIO, leo o escribo, unos acá depende de este habilito o inhabilito, este setea y deja el resto sin cambio, este borra y deja el resto sin cambio. ¿Sí? Si estoy por flancos, tengo otro registro para pedir interrupciones en flanco descendente. ¿Sí? puedo poner el bit anterior y este bit en uno y tener interrupciones en ambos flancos. si estoy por nivel este bit sirve para decirle qué nivel es el que produce interrupción. ¿Sí? entonces, ¿sí? si estoy por flanco, el primer bit está en cero, el uno habilita pedido de interrupción en el flanco descendente, independientemente de que esté habilitado o no el flanco ascendente con el bit de recién. y el cero lo inhabilita. Pero si estoy por nivel, el otro bit habilita y deshabilita interrupciones en general y este bit elige la polaridad. Es decir, quiero interrupción cuando estoy en bajo con flanco descendente o cuando estoy en alto con flanco ascendente. Y ahora no puedo elegir los dos, ¿por qué? Si estoy por flanco puedo decirle que los dos flancos, pero si estoy por flanco y nivel no puedo decirle que los dos flancos. Estaría eligiendo los dos niveles y eso quiere decir que viviría en interrupción. ¿Sí? No puedo decirle que por nivel y en los dos niveles. ¿Sí? Entonces, por eso cuando está en nivel tengo que elegir sí o sí una polaridad. Es decir, bajo y flanco descendente o alto y flanco ascendente. ¿Sí? Siempre es el flanco que te lleva a ese nivel el que va a producir interrupción. Si estoy por flanco solamente sí puedo elegir los dos flancos simultáneamente. ¿Sí? Entonces, el primer bit determina el funcionamiento. Como es de esperar, este bit también tiene un registro para poner unos y un registro para poner ceros. ¿Sí? Entonces, de nuevo tengo tres registros. El INF, que es el que leo y escribo, y el set y el clear para poner los unos y los ceros de esto, igual que hacíamos en los GPIO, igual que hacíamos en los enable de interrupción. ¿Sí? Entonces, los registros que determinan la configuración son ICEL, INR y NF. Este elige flanco o flanco y nivel. En función de este, estos dos cambian su comportamiento. Si estoy por flanco, este me dice positivos sí o no, este me dice negativos sí o no y puedo poner los dos al mismo tiempo. Si estoy por nivel, este me dice interrupciones sí o no y este me dice en negativo o en positivo. ¿Sí? ¿Seguro que sí? Sí, todo lo que haga falta. Los que manejan la configuración son tres. Este decide flanco o flanco y nivel para cada fuente, ¿no? si este está en flanco, dijimos que no hay problema en tener interrupciones en los dos flancos. Entonces, este me dice si hay un flanco descendente genera interrupción, o sea, este es habilitar interrupciones para flancos ascendentes y este habilitar interrupciones para flancos descendentes. Y podés poner los dos al mismo tiempo y tenés las dos, podés poner uno, podés poner el otro o podés no poner ninguno. Y ya vamos a ver en los registros de estado podrás hacer un polling para ver si hubo un flanco. ¿Sí? Podrás decirle que querés trabajar por flanco pero que no tengas interrupciones, para eso pones este bit en cero y este en cero. Si estás por nivel, este bit es el único que habilita interrupciones. Si querés trabajar con interrupciones, este bit va en uno. Y este te dice la polaridad, es decir, si la interrupción es cuando descendés y te quedás abajo o cuando descendés y te quedás arriba porque las dos cosas al mismo tiempo no podrían ser. ¿Sí? De nuevo, podés querer trabajar por software y no detectar usar interrupciones. Ahí solo sacás este bit. ¿Sí? ¿Queda claro? Y estos son simplemente formas abreviadas de poner unos y ceros en este y estos de poner unos y ceros en este. Lo que te interesa a vos es que quedan como que hayan configurado los que están en negrita. Estos son auxiliares. ¿Sí? Todos esos registros tienen ocho bits útiles del cero al siete asociados cada uno a las ocho fuentes de interrupción. ¿Sí? ¿Estamos? Esos son los registros de control. Con eso configuro. Entonces ahora vamos a los registros de estado con los que voy a detectar los flancos y los que voy a tener que borrar para borrar los pedidos de interrupción. El RIS es el detector de flancos ascendentes. ¿Sí? Si tengo un bit todos los registros que estamos viendo tienen la misma estructura ocho bits. Si tengo un bit si tengo el bit en uno quiere decir que hubo un flanco ascendente y si las interrupciones están habilitadas quiere decir que tengo un pedido de interrupción pendiente. ¿Sí? Este es el flanco que yo el bit que yo podría mirar por software si no quiero usar interrupción. ¿Sí? La detección no está activa independiente de si se configuró el pedido de interrupción. O sea si yo elijo un puerto GPIO para una fuente y le digo que quiero que trabaje por flancos este me va a avisar que hubo un flanco ascendente. Sin importar qué hice con las interrupciones. Los registros que tienen el uno indican que se detectaron flanco ascendentes y se borra escribiendo un uno en un registro donde ya había un uno cuando lo leyeron. ¿Por qué? la secuencia de borrado es leo si el bit está en uno hubo un flanco y entonces escribo un uno si escribo un uno en un bit donde previamente leí un uno se borra si escribo un uno en un bit donde no leí o leí un cero no se borra. está hecho adrede ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí va. Ustedes tienen ocho fuentes de interrupciones que están apuntando a ocho entradas del vector pero nadie los obliga a que las ocho entradas del vector apunten a rutinas distintas las ocho entradas del vector podrán apuntar a la misma rutina y ustedes podrán usar este registro para saber quién provocó la interrupción tendrán un uno en las que detectaron flanco ascendente ¿sí? Si las rutinas tuvieron que ser algo bastante parecido por ahí te conviene usar las ocho y usar este bit para saber quiénes son las que provocaron interrupción la forma de identificación por software muy fácil me podrían decir tengo las grupales sí pero en las grupales no tenés algo equivalente a esto que te diga clarito la uno la tres y la siete en las grupales vas a tener que entrar a revisar las líneas GPU de a una leyéndolas esto es mucho más rápido tengo una mirada y digo esta, esta y esta provocó una interrupción ascendente ¿qué pasa si yo leo entro en interrupción y los borro? habían pedido de las ocho fuentes la uno la tres la cinco yo leo y veo el uno el tres y el cinco y cuando escribo entre que leo y escribo entró la dos lo perdería porque estoy borrando un bit que yo no vi la operación de leer y escribir no son atómicas o sea yo leo y por software escribo y entre que leo y escribo ese registro podría haber cambiado de valor entonces los bits que yo leí en uno y escribo en uno se borran pero los bits que yo no leí en uno no se borran si desde la última lectura el bit cambió no se borra entonces ¿cuál es la forma más correcta de borrar esto? leo y lo mismo que leo lo vuelvo a escribir si hay un bit que cambió entre la lectura y la escritura no lo borro porque le escribo un cero y ya está en uno ¿se entiende? no yo leo y tengo este en uno y este en uno y entre que leo y vuelvo a escribir este se me pone en uno como lo que yo leí es esto cuando vuelvo a escribir a este lo borro a este no lo borro a este lo borro y a este no lo borro el nuevo que apareció desde que leí hasta que escribo no lo borro y no pierdo el pedido ¿si? una de las cosas que se tienen que acostumbrar en este nivel no solo en este nivel es que si una operación no es atómica las cosas pueden cambiar entre que ustedes leyeron y que ustedes escribieron eso es la esencia de los sistemas operativos la mitad del sistema operativo va a estar lidiando con ese problema ¿si? cuando ustedes están haciendo cosas en paralelo puede suceder que no encuentren las cosas tal cual las dejaron y este es un ejemplo podría justo haber un flanco entre que yo leí y escribí y entonces cuando voy a escribir borro este y yo este no lo vi porque los que encontré en el registro que leí son el 1 y el 3 y al 2 lo perdí porque lo borré sin haberlo procesado ¿si? entonces esa es la razón de que la secuencia de borrado sea en esta normalmente las secuencias de borrado de los flags son medio extrañas ¿si? y en general la razón es asegurarse de no perder una interrupción ¿si? si no lo leíste no lo vas a borrar entonces este bit va a quedar pedido y cuando termines la interrupción el envic te va a volver a mandar a la rutina que corresponde ¿si? por eso el envic le baja por flanco y nivel y para eso sirve el nivel para que si vos dejaste 1 vuelvas y no te tengas que preocupar de decir hago un lazo adentro de la interrupción fijándome si no apareció otro en el medio no vos tratalo como si fuera 1 mientras no lo borres cuando terminás te encadenás automáticamente por el mecanismo de hardware ¿si? entonces vos tratás como si fuera 1 te olvidás de que pudiera llegar 1 pero porque hay un mecanismo que te está respaldando que te está ayudando que te olvides ¿si? ese es el uso justamente del nivel que quede pendiente que de los 3 borré 2 pero me quedó 1 entonces como borré como me quedó 1 el pedido de interrupción sigue abajo yo termino y vuelvo a entrar leo lo veo lo borro y recién se va el pedido de interrupción ¿si? bien ahora si quedó claro parece y si se escribe un 0 no hace nada este registro o sea ese registro detectaba flancos ascendentes tenemos exactamente otro igual que detecta flancos descendentes ¿si? la misma historia solo que este detecta que hubo descendentes misma forma de borrado misma interpretación entonces tenemos dos registros de estados uno para los flancos ascendentes otro para los flancos descendentes y si yo estuviese trabajando por los dos flancos tendría que buscar los dos ahora si yo atiendo las interrupciones lo suficientemente rápido y las señales son lo suficientemente lenta nunca debería tener los dos al mismo tiempo estamos de acuerdo entonces se supone que cuando hay un flanco yo voy y lo atiendo en general antes de que produzca un segundo flanco ¿si? pero el hecho de tener dos registros también me da la posibilidad de demorarme depende que sea lo más angosto que sea este pulso y eventualmente hasta encontrarme las dos ¿si? ahora como es un lío tener que buscar dos registros nos proponen una alternativa si la queremos usar y es el ISP el ISP reúne a los dos registros anteriores en uno solo y entonces va a estar haciendo un O de el RIS y el FOL ¿si? si alguno de los dos está en uno este registro va a tener el bit que corresponde a esa interrupción en uno y cuando lo borre va a borrar el que corresponde siempre que no tenga los dos en uno ¿si? entonces el automáticamente va a borrar el registro del RIS o del FOL según sea el que está en uno entonces la lectura indica que hubo un uno pendiente la la escritura borra el pedido y si y si están trabajando por nivel escribir un uno cambia el bit de este entonces si hubo un pedido si ustedes habían configurado flanco descendente y nivel bajo y borran a partir del IST automáticamente lo configuran para flanco ascendente y nivel alto y lo están haciendo trabajar como si fuera por flanco porque como ahora es nivel alto realmente no importa si el pedido sigue en bajo va a estar trabajando o sea no va a haber otra interrupción porque además de borrar el flanco le cambiaron la polaridad automáticamente eso es solo si lo borran por acá si los borran por acá no cambian la polaridad ¿a dónde quiere ir? este quiere venir a clase la paloma ¿sí? entonces si ustedes quieren mantener interrupciones en una polaridad tienen que usar estos si trabajan en una polaridad solo van a detectar un flanco el ascendente o el descendente leen y borran el que corresponde y la polaridad se mantiene si salen de la interrupción o sea borran este y siguen en bajo no se borra termina la interrupción y vuelven a entrar si lo borran por acá y están en nivel cambian la polaridad para que realmente se borre porque si no no se podría borrar porque estaría en nivel ¿sí? entonces este cambia la polaridad y hace trabajar flanco y nivel como si fuera flanco porque a la larga lo que sucede es eso ¿se entiende? más o menos ¿sí? bien resumen de lo que habíamos dicho de los tres primeros si están todos en cero no hay interrupciones y trabajo por flancos si detecto los flancos ascendente y descendente puedo mirar los bit en risk y fall y saber si hubo flancos pero no producen interrupciones 010 producen interrupciones por flanco ascendente sigo igual detectando las interrupciones de flanco descendente en el fall 001 lo mismo pero con los contrarios 011 flanco en ambas situaciones 100 es igual que esto sin interrupciones pero trabajo por nivel no tengo interrupciones los registros de risk y de fall están funcionando ¿sí? como estoy en 0 se detectan flancos descendentes y si lo borro y está en nivel bajo no se borra ¿sí? pero no hay interrupciones si pongo 1 0 0 tampoco hay interrupciones pero ahora lo que detecto es flancos ascendentes y no se borra cuando está en nivel alto porque este bit me dice el nivel activo aun cuando no pide interrupciones ¿sí? conforme en este se detectaban los flancos ascendente y descendente en este se siguen detectando el flanco ascendente o descendente pero con el nivel asociado y si pongo el 1 acá sí tengo interrupciones y ahora es descendente y bajo o ascendente y alto que son los mismos casos que acá pero acá sí con interrupciones y acá no ¿se entiende? no cuando tenés vos que arriesgas que acá sea nivel alto yo quisiera que quise algunas cosas en el manual del procesador en xp si hubiera hecho distinto por ejemplo hubiera preferido que ponga bit de gpu contiguo y no salpicado así como quien tiró cosas al aire pero bueno me parece que era ingeniero el que hizo algunas cosas podría ser que haya copiado algo mal pero creo que es así bien direcciones de los registros ¿sí? los registros pincel corresponden a la SSU están en otro rango de direcciones todos los registros todos los otros registros son seguiditos ustedes ya deberían de haber visto en el código de laboratorio que cuando son registros seguiditos pueden apuntar a uno y usar desplazamientos ¿sí? para no tener que estar cargando 16 veces el puntero entonces normalmente lo cargan con 4.800.000 y después le dicen más 4 más 8 más C más lo que haga falta para acceder al registro que les interesa del bloque fíjense que estos registros igual que los SFSP se configuran una vez y estos son estos también se configuran una vez son los de control pero por ahí podrían cambiar durante la ejecución y estos son los de estado que son los que están leyendo permanentemente cuando se trabaja por flancos se debe borrar el evento escribiendo en el registro IST o en el RIS por el FOL lo que quieran ¿sí? el IST es lo más fácil y siempre el borrado de los flancos debería ser el borrado de los flags no de los flancos el borrado de los flags que piden interrupción debería ser lo primero que se hace para que si vienen dos interrupciones seguidas no se pierdan ¿sí? aunque aquí si estoy por flancos y estoy borrando este lo que va a venir va a ser una interrupción complementaria va a ser más difícil que se pierda ¿sí? pero igual es una buena práctica cuando se trabaja por nivel no hace flanta borrar el evento se borra automáticamente y si al terminar la rutina de servicio sigue en bajo entonces hay una nueva interrupción ¿sí? y si escriben en IST cambian el nivel para que no haya una nueva interrupción por ese nivel sino por el complementario bien ¿cómo hacemos para enviar o para ver el estado de por ejemplo teclas en nuestros programas? nosotros nosotros ya vimos dos formas de de ver si ocurrió algo en el mundo exterior la primera que era la más básica es polling un lazo en donde estamos mirando un bit de entrada salida un bit de estado que nos dice ocurrió lo que queríamos y en función de eso tomamos una acción ¿sí? Características del polling o ventajas o desventajas el programa principal va a estar activamente mirando ese bit y lo va a hacer con una cierta periodicidad cuanto más frecuentemente lo haga más tiempo voy a desperdiciar preguntando por un bit que no tiene novedades y por lo tanto no haciendo nada útil ¿sí? cuanto más lento lo haga más tiempo va a pasar hasta que yo vea el cambio ¿sí? y menos cambios por segundo voy a poder atender la alternativa es una interrupción en la interrupción yo no tengo que revisar nada el hardware se encarga de tramitar el pedido ahora una interrupción es más difícil de depurar ¿sí? depende de determinados errores que ustedes puedan comentar en la ISR puede costarle mucho encontrar dónde está el error puede generarle errores pseudo aleatorios ya parece que es al azar el problema por como ventaja el programa principal puede hacer todo lo que quiera y la interrupción se va a atender razonablemente rápido ¿sí? y no voy a tener overhead o sea no voy a estar desperdiciando tiempo del programa en comprobar el evento entonces supongamos que queremos transmitir información a algún otro dispositivo este ejemplo es prehistórico pero cualquier otra cosa sería muy compleja entonces lo mantenemos así se mandaban datos a una impresora por un puerto paralelo que por ahí alguno lo debe conocer es un coso así de grande ¿por qué? porque había que mandar los 8 bits más 3 señales de control que vamos a ver acá más algunas cosas entonces tenía 16 cables el conector ¿sí? una forma bastante básica y primitiva que va a ser van a ver que es muy parecida a lo que hacemos con los bases de memoria o sea lo más elemental para transferir un dato ¿por qué? porque queremos analizar algunas consecuencias de trabajar por polling de trabajar por interrupciones en el tema tiempos y en el tema de eficiencias ¿sí? aparentemente interrupciones es más eficiente que polling por lo que venimos viendo ¿sí? pero vamos a ver que ninguno de los dos es ninguna maravilla en eficiencia entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar 10 líneas de GPIO ¿sí? esto no da analbas esto está pasando por un puerto de entrada salida aunque algunas cosas son parecidas 8 líneas de GPIO van a ser entrantes y sirven para recibir los datos una línea de GPIO va a ser saliente y una línea de GPIO va a ser entrante ¿sí? y yo acá no voy a transmitir sino que voy a recibir voy a hacer la impresora ¿cómo funciona esto? bueno empieza diciendo que el dispositivo está listo para recibir datos ¿sí? entonces este dispositivo pone la señal de RADI en 1 y por lo tanto está RADI está disponible para aceptar un dato el dispositivo que vaya a transferir escribe los datos y manda una señal de stroke que es el equivalente al read al mem request es la señal que valida que estos datos están en condiciones de ser leídos son válidos y se deben de leer solo que stroke está negado entonces normalmente está en 1 cuando los datos no son válidos y va a bajar a 0 en el momento en el que los datos son válidos cuando este dispositivo detecta que hubo una señal de stroke quita el RADI para confirmar que los vio y que los está procesando los lee los guarda hace todo lo que tenga que hacer y una vez que terminó vuelve a estar RADI ¿sí? una vez que el dispositivo que está mandando ve que bajó y volvió a subir saca el stroke cambia el dato y vuelve a empezar el ciclo ¿sí? entonces de esta forma el dispositivo hace lo que se llama un control de flujo le va diciendo en qué momento puede ir recibiendo cada uno de los datos ¿sí? ¿se entiende? bien eso es lo que dice acá y después repite ¿cómo configuraríamos? bueno de el 0 al 7 como entradas el 8 como salida y el 9 como entrada y suponemos que tenemos los primeros 10 bits del puerto GPIO 0 disponibles ¿sí? en el caso de este nos podría venir muy bien configurarlo por flanco negativo porque si se fijan el flanco negativo de stroke es el que me dice tenés que leer un dato ¿sí? entonces vamos a configurarlo con flanco negativo sin interrupciones y vamos a por polling leer el bit 0 del registro fold la alternativa sería hacer un detector de flancos por software donde leeríamos ese lo guardamos y lo comparamos en el próximo vuelta del lazo con el que guardamos antes lo que pasa es que después vamos a trabajar con interrupciones entonces así es un calco ¿sí? y enmascararíamos todo el puerto menos los 10 bits para manipular solo esto y olvidarnos de los bits que no nos interesan ¿cuál sería la estructura de un programa que haga que reciba datos por polling pone el bit de ready se queda preguntando si fold 0 está en 0 o sea si hubo un flanco descendente si es así saca el ready borra el fold que no se borra así pero no importa lee el byte lo guarda en algún lado que probablemente esté señalado por un puntero porque lo tiene que guardar en memoria actualiza el puntero para que el próximo dato lo guarde a continuación y no encima normalmente sabrá cuántos datos tiene que recibir decrementa un contador para saber cuántos datos llegaron se preguntará si es el último dato y si no es el último dato vuelve a poner el ready y repite si es el último dato deja el ready abajo y le dice bueno ahora esperate porque ahora tengo que sumarlos multiplicarlos calcularle no sé qué a todo ese paquete de datos que vos me mandaste ¿si? ¿estamos de acuerdo? entonces eso sería una secuencia de una recepción de datos de un bloque de datos que nosotros vamos a procesar suponiendo que no hacemos absolutamente nada más o sea en la parte del polling solo estamos supervisando la entrada salida o sea es como ya llegamos ya llegamos ya llegamos ¿si? pero estamos preocupados porque esto funciona rápido entonces rápido entonces vamos a dedicar todo el procesador a mirar si ocurrió el evento código apuntamos al registro de máscara de pin apuntamos al registro puntero apuntamos al contador cargamos los valores de puntero y contador en R1 y R2 apuntamos al registro fold apuntamos por bit banding al bit que le corresponde ready escribimos escribimos un 1 en R6 y un 0 en R7 no sé ya vamos a ver para qué lo usamos en R6 y en R7 guardamos R6 en R4 en ready o sea ponemos un 1 en ready por bit banding leemos el registro fold lo testeamos con el bit 1 para ver si está en 0 o en 1 el bit menos significativo esto hace un AND y setea los códigos de condición y si es 0 quiere decir que el bit estaba en 0 y entonces repito el lazo si es 1 paso a la que sigue la que sigue es guardar el 0 la que sigue es escribir el 1 en R6 para borrar el fold dijimos que lo primero que hacíamos era borrarlo y después poner el ready en 0 entonces pongo R7 0 en R4 ready saco el ready leo el dato enmascarado que es el que me interesa los que me interesan y lo guardo en el puntero post incrementado para mantener el puntero actualizado decremento del contador y repito desde el poner el ready en 1 ¿si? ¿cuánto tiempo nos lleva tomar un byte? bueno 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 ¿si? 16 ciclos T por byte no es la eficiencia o si quieren pueden hacer una cuenta rápida el procesador funciona a 204 megahertz como máximo ¿quiere calcular la tasa de transferencia? es decir ¿cuántos bytes por segundo podría transferir de esta forma? ¿cuánto sería? 204 millones dividido 16 ¿si? 40 megabytes más o menos no menos menos de 40 megabytes porque 200 dividido 10 sería 20 y el dividido 16 así que 16 megabytes con suerte 13 megabytes ¿si? de hecho que cada byte demore 16T ya nos debería decir ¿y esto es lo más rápido que podemos andar? ¿si? fíjense que para tomar un byte hay un montón de overhead ¿si? y ¿si? ya hicimos todo esto bueno probemos por interrupciones a ver si anda mejor usando interrupciones debería ser más fácil el problema principal ¿qué debería ser? debería configurar todo inicializar las variables globales puntero y contador como teníamos recién y poner el RAID en 1 y entonces cuando el la interrupción llega ¿si? porque se pone el stroke vengo a la rutina de servicio en la rutina de servicio borro el flag saco el RAID guardo el dato incremento el puntero si es el dato final no pongo el RAID y si no es el final pongo el RAID o sea lo que tenía en el cuerpo el lazo en otra palabra ¿si? nada más que en lugar del lazo esto va a ir viniendo por interrupción y debería de usar de R0 a R3 y R12 o guardar el estado del resto de registros ¿si? bien detalle si es el último yo no pongo RAID en 1 y de alguna forma le aviso al programa principal que tiene que procesar un bloque y preparar otro puntero con otro contador y poner el RAID en 1 para que yo empiece a recibir ¿si? dijimos que era muy normal que el programa principal se coordine con la rutina de servicio para trabajar en conjunto ¿si? y que vamos a necesitar variables globales como estas y una más que dice si el bloque está completo o no podríamos usar directamente el bit de REDI pero para saber si la rutina terminó lo que tenía que hacer y necesita más información ¿qué pasa con los tiempos? bueno veamos el código cargamos o apuntamos a IST escribimos un 1 y borramos el flag ¿si? apuntamos al bit de REDI ponemos un 0 y escribimos el bit de REDI apuntamos a la parte del GPIO para leer los datos y leemos el byte de datos cargamos la dirección del puntero cargamos el valor del puntero igual que hacíamos al inicio guardamos el dato en el puntero post incrementado y actualizamos el puntero en memoria cargamos el contador cargamos la dirección del contador cargamos el contador le restamos 1 y lo guardamos si no es 0 esta resta le restamos y guardamos le sumamos 1 al REDI y lo guardamos para ponerlo en 1 STRB esto es una instrucción condicional guardamos un 1 en REDI si no es igual porque esto es un ITNQ entonces STRB NEQ porque es condicional con esta en lugar de hacer un salto puse una instrucción condicional y BX LR ¿es más corto o más largo que antes? ¿por qué? si el diagrama de bloco recién era casi un calco ¿qué cambió? el diagrama de flujo recién era calcado el del lazo ¿por qué no estamos por lo menos en los mismos tiempos? nosotros contamos el tiempo del cuerpo del lazo recién y daba 16 T vimos el diagrama de flujo y el diagrama de flujo era igual que el del cuerpo del lazo hacía lo mismo y esto dura más de 16 T ¿por qué? si hace lo mismo demora más porque no hace lo mismo está claro o sea hay algunos detallitos que se nos habían pasado ¿cuáles son los detallitos que se nos habían pasado en el diagrama de flujo? no eso estaba igual esto estaba afuera del cuerpo del lazo esto estaba afuera del cuerpo del lazo esto y esto estaba fuera del cuerpo del lazo y ahora no solo están adentro sino que tengo los store para guardar los datos en la variable global antes el puntero y el contador eran registros los decrementaba en un T ahora son variables globales que las tengo que leer decrementar y almacenar ¿y puedo hacerlo de otra forma? no porque como es una interrupción no puedo usar registro si o si tengo que usar variables globales entonces todas las cargas que en el otro programa se hacían antes fuera del lazo todos estos load ahora los tenemos adentro del lazo conceptualmente hacemos lo mismo pero a nivel código no hacemos lo mismo ¿sí? porque lo tenemos que hacer sí o sí porque la interrupción nos obliga a trabajar de esa forma en resumen no sé por qué se para acá y no sigue se los leo ese es el problema de las animaciones cuando te salís del guión en resumen de 16 subimos a 31 acá y todavía nos faltan 12 para empezar y 10 para terminar ¿sí? lo cual nos lleva a una mejora de 53 por byte en lugar de 16 como teníamos antes creo que todos esperaban por lo menos yo cuando lo vi por primera vez también me pasó lo mismo yo esperaba que la interrupción sea más rápida y no lo son ¿las interrupciones son más rápidas o no son más rápidas que él pone? ¿la ventaja es que no tengo que estar no pregunté las ventajas pregunte si son más rápidas no te escapes pero ¿por qué? ¿por qué? bien es más eficiente además de ser más eficiente puede ser más rápido porque nosotros estamos comparando contra un lazo que no hace absolutamente nada más que preguntar entonces nuestra pregunta demora 2T pero si yo tuviera que hacer algo más que solo preguntar ¿sí? nuestra tasa de transferencia empezaría a caer porque yo tendría los 16 pero no podría preguntar cada uno entonces tendría que tomar todo lo que demore el lazo más mis 16 y eso sería lo que yo podría transferir entonces es más rápido si no tengo otra cosa que hacer el polling si tengo otra cosa que hacer empieza a tener problemas sin embargo hay muchas veces en los programas no tenemos más nada que hacer en sistemas embebidos sistemas reactivos donde estamos esperando que pase algo para reaccionar muchas veces no hay otra cosa que hacer y en ese caso usar polling o programa para escanearlo es lo más rápido es lo más efectivo ahora si hay muchas cosas para hacer interrupciones pasa a ser una mucho mejor opción ¿sí? en resumen son herramientas distintas según el contexto una será más adecuada que la otra ¿sí? ahora la eficiencia de interrupciones es relativa es más eficiente cuando tomamos todo el tiempo todos los ciclos perdidos en leer el evento pero fíjense que guardar y recuperar el estado tanto del procesador que lleva 22t como de las variables globales involucradas en la rutina lleva tiempo y provoca una pérdida de eficiencia ¿sí? en determinados contextos la otra alternativa sería peor todavía pero no es demasiado eficiente ¿sí? lo que sí me puede dar la interrupción casi siempre es la posibilidad de atenderla rápido con nulo overhead en la búsqueda del evento que es lo que tendría en un poll ¿sí? bien hacemos una pausa no, si quieren seguimos preguntas que ya respondimos ¿cómo sabe el programa principal que se llenaron el bloque de datos? puede haber una bandera puede fijarse que el ready está en cero o puede fijarse más fácil que el contador esté en cero ¿sí? y si quiero recibir un nuevo dato una nueva tabla ¿quién decide si quiere recibir un nuevo bloque de datos? no, el ready no, el ready no decide el ready es lo que tenés que hacer para ¿quién decide si se recibe un nuevo bloque de datos? el programa principal ¿sí? el programa principal es el que coordina a la interrupción el programa principal es el que configuraba el ready en uno y habilitaba las interrupciones para que realmente empiece a funcionar y la rutina deja el ready en cero para que el programa principal tome los datos los procese y le dé una orden y prepare una nueva recepción ¿cómo prepara una nueva recepción? o procesa o consume todos los datos que están en el bloque ¿sí? y vuelve a poner la cantidad y el ready o le asigna otro bloque y procesa mientras se recibe en un segundo lugar ¿sí? entonces podemos tener dos bloques el programa va procesando uno mientras la rutina va poniendo en el otro ¿sí? bien cuando llega una interrupción hay un vaciado del pipe equivalente a el que se produce en un salto y eso está dentro de los 12t del tiempo de respuesta ya lo habíamos analizado y la latencia de la interrupción son 12t para el cambio de contexto y 10t para el retorno ¿sí? y si hubiese otro pedido de interrupción estos 10t y estos 12 o sea estos 10t de la primera y estos 12 de la segunda no se aplican pasa de la interrupción uno a la dos directamente y entonces tenemos una latencia menor lo cual nos permitiría a nosotros recibir datos más rápidos si tuviésemos interrupciones muy frecuentes de vuelta el micro no podría hacer más nada pero podríamos bien ¿qué puede suceder? puede suceder que el periférico que me está mandando los datos sea más lento que el CPU ¿sí? entonces el CPU en el caso del polling estaría ejecutando ciclos muertos buscando que cambie el flag ¿sí? tomaría el dato y después volvería a esperar y entonces en ese caso vamos a decir que la transferencia está limitada por el dispositivo de IO porque es una transferencia IO-bounded ¿la alternativa cuál es? un dispositivo ultra rápido al cual yo le digo mandame un dato y me lo da y le digo ya está y me puso el que sigue ¿sí? y entonces el que estaría limitando la transferencia sería el CPU ¿sí? y estamos en un caso de CPU-bounded ¿cuál estima en que es el caso más común? IO-bounded si no tenemos un problema correcto pero en realidad depende si usamos determinado tipo de procesadores con determinado tipo de dispositivos podemos estar acá ¿no? por ejemplo placas de video ¿sí? bien dijimos que para nosotros un T un el ingreso de un dato demora 16 T en un caso y 53 en el otro ¿sí? y que la ventaja con interrupciones es que está libre para otras tareas ¿cuánto es la tasa máxima de transferencia que podremos transmitir si llegamos al caso de CPU-bounded? o sea si vamos poniendo dispositivos cada vez más rápido hasta el punto tal que el procesador solo está transfiriendo datos ¿sí? con esas dos alternativas de propuesta porque nosotros estamos estudiando acá procesadores no dispositivos así que supongamos que el dispositivo puede ser tan lento tan rápido como nosotros queremos para el otro lado el tiempo va a ser el tiempo que toma en leer el dato más el tiempo que toma en todo el resto de tareas necesarias para poder completar el ciclo ¿sí? para leer un dato nosotros en principio necesitamos dos T leerlo de el dispositivo entre la salida y escribirlo en memoria y todo el resto de los T son T que me encantaría sacarme de encima ¿sí? o sea de los 16 14 no me son útiles son necesarios pero no son útiles para la transferencia para la transferencia los útiles son dos T el momento en el que lo leo del puerto y el momento en el que lo escribo en la memoria ¿sí? ¿estamos de acuerdo? entonces todo el resto cargar los punteros mantener la línea todo eso es overhead para la transferencia bien ¿tasa máxima? bueno va a depender del tiempo total estas dos instrucciones son las útiles y en realidad de estos cuatro T podemos ser generosos y contar los cuatro pero solo dos T son los útiles ¿sí? los otros dos T si usase otra instrucción con otro modo de direccionamiento por ahí los podría sacar ¿sí? si el dispositivo es muy rápido este lazo este lazo se ejecuta una sola vez o sea veo y ya tengo el dato vuelvo y ya tengo el dato y no hago nunca este lazo esperándolo al dispositivo porque el dispositivo es muy rápido ¿sí? en resumen tengo cuatro de datos doce de overhead dieciséis en total y si nuestro procesador funciona a treinta y dos megas en lugar de doscientos como planteamos recién cada T demora uno sobre treinta y dos megas la tasa máxima va a ser dos megabytes que son estos treinta y dos dividido dieciséis o sí dieciséis por esto invertido ¿sí? y la eficiencia siempre que tenemos overhead deberíamos de tratar de calcular una eficiencia para saber si el proceso que estamos usando es razonable o susceptible de ser mejorado la eficiencia es horrible cuatro sobre dieciséis cuando en realidad es dos sobre dieciséis porque dijimos que estamos siendo generosos contando estos cuatro como útiles ¿sí? ¿estamos de acuerdo? o sea siendo generosos del veinticinco por ciento siendo un poco más estrictos del doce por ciento creo que un motor de combustión interna más o menos sería la eficiencia que tenemos ¿y la interrupción? peor ya saben que es peor con interrupción el CPU termina la instrucción actual guarda el estado y salta al lugar definido por la rutina de interrupción ¿sí? si nosotros estuviésemos a una tasa máxima tendríamos encadenamiento de las interrupciones ¿sí? o sea no recuperamos el estado y lo volvemos a guardar sino que directamente pasamos de la interrupción A a la interrupción B eso lleva 6T porque el vector hay que leerlo y algunos datos hay que guardar ¿sí? entonces teníamos 4T útiles en el código y 33 de overhead ¿sí? y eso nos da 37 o una tasa máxima de 0.86 con una eficiencia de 10.81 siendo generosos o del 5% siendo estrictos y teniendo en cuenta que estamos en un córtex con una latencia cuando entramos cuando entramos en repetición de 6T porque en estos 37 estamos considerando 6 y no 10 más 12 ¿sí? o sea que la eficiencia real de esto andaría en un 5% 4% 3% bien ¿se puede mejorar? la intuición dice que algo que tiene una eficiencia de 5% debería de poder mejorarse mejorar al 6 al 7 ya es un gran avance ¿sí? bien ¿cómo podríamos mejorar la eficiencia de esto que es el peor de los dos? ¿cómo se mejora la eficiencia? tenemos tiempo útil sobre tiempo total ¿cómo mejoramos la eficiencia? ¿cómo mejoramos este factor? o bajo el tiempo total o subo el tiempo útil ¿puedo bajar el tiempo total? quizá buscando algún modo de direccionamiento quizá poniendo las variables en algún lado puedo bajar un poquito pero menos de lo que hice difícil ¿sí? o sea menos que cargar el puntero de cromental y guardarlo no creo si bajo voy a estar bajando de 37 a 35 es algo pero ¿puedo subir esto sin cambiar esto? ¿o sin cambiarlo mucho subir más esto que esto? por ejemplo supongamos que de alguna forma yo logro meter 8 ciclos más que son útiles o sea sumo 8 acá y sumo 8 abajo los 37 se transforman en 45 y los 4 se transforman en 12 si mejora ¿sí? y es significativa la mejora porque lo de arriba es tan chico ¿y cómo podremos hacer eso? leyendo más de un dato en la interrupción si el dispositivo tuviese memoria ¿sí? o pudiese darme los datos rápido yo podría en la interrupción pedirle como si fuera un polling y pedirle más de un dato por interrupción como le pido más de un dato por interrupción todo el overget de los punteros lo pago una sola vez ¿sí? todo el guardado del estado y el manejo de los punteros lo pago una sola vez y recibo y escribo ya reaprovechando eso entonces reparto el overget en más datos y a la larga mejora la eficiencia ¿sí? eso se llama modo bloque modo de transferencia por bloque ¿es el mismo que parece? no ¿es el mismo que parece? no ¿estás poniendo más cosas? no estás poniendo en el pipeline lo que estás haciendo es aprovechar etapas que no tienen nada que hacer ¿sí? volvamos al ejemplo de la lavandería una vez que terminaste de lavar la primer tanda de ropa la lavadora tal vicio entonces empezás a lavar una segunda ¿sí? acá lo que estás haciendo es ya que subí hasta el cuarto piso hago varias cosas porque el tiempo que me llevaba a subir la escalera y bajar la escalera lo reparto en varios trámites ya que fui hasta el centro hago varias cosas entonces la hora de viaje la reparto en cuatro trámites en lugar de en uno resultado de una forma tenía una hora de viaje 15 minutos de trámite y una hora de viaje de la otra forma tengo una hora de viaje una hora de trámite y una hora de viaje el costo de la hora de ida y la hora de vuelta lo reparto entre más trámites y mejoro la eficiencia ¿sí? porque a ese costo fijo que lo tengo que pagar una vez lo licúo en varios este en varios cosas sutiles en definitiva ¿sí? es lo que se usa cuando hay costos fijos y nos juntamos para pagar el costo fijo entre varios por ejemplo el envío es la misma idea ¿sí? entonces vos tenés un valor que no es lineal con las cantidades y jugás con las cantidades para licuar ese valor fijo inicial acá tenemos un overhead que es insalvable que es guardar el estado y recuperar el estado de las variables lo que queremos hacer es disolverlo en varios datos de una sola vez o sea una vez que lo apague lo uso para varios datos ¿sí? esa es la idea entonces como la tasa máxima de transferencia de polling es superior a la de interrupciones pero las interrupciones son más cómodas lo que vamos a hacer es un mix un híbrido vamos a hacer un polling adentro de la interrupción ¿sí? o vamos a recibir varios datos en un lazo dentro de la interrupción entonces esto va a permitir mejorar la eficiencia de los dispositivos rápidos o va a permitir también que se ingresen bloques o ráfagas de n datos y esos bloques entran más rápidamente entonces el dispositivo pide una interrupción y después transmite varios datos sucesivos y bien la rutina se escribe un lazo para todo el bloque y se ejecuta n veces tanto como n cantidad de datos cuando se calcula las medidas de performance y eficiencia por byte todo lo que se ejecuta una vez pasa a ser despreciable o menos significativo no necesariamente despreciable pero baja el peso respecto a lo que se ejecuta n veces en el lazo y como n veces en el lazo lo que tengo es la toma de los datos si n tiende a infinito la tasa de transferencia tiende a la del polling y los resultados también tiene a los del polling no puede hacer más nada que transferir datos ¿si? porque vivo en la interrupción normalmente voy a buscar un valor de este compromiso porque si estoy usando interrupciones era porque quería atender a los dispositivos relativamente rápido pero si tengo una rutina de interrupción que es muy larta ya no voy a atender a los dispositivos rápido ¿si? estamos de acuerdo y si han ido la es barro peor ¿si? entonces es una solución de compromiso cuanto más grande sea n mejor va a ser mi tasa de transferencia pero más larga va a ser la rutina más latencia voy a poner al resto de dispositivos bien en resumen tenemos una cantidad de dispositivos de entrada y salida contra los que vamos a poder manejarnos ¿si? en dispositivos rápidos vamos a tener un límite superior en la tasa de datos con la que vamos a poder recibir los datos de un dispositivo rápido si el dispositivo me quiere mandar datos o me manda datos más rápido que eso los voy a perder y si tengo un mecanismo de control de flujo como es el caso de nosotros donde vimos donde yo le digo no espera todavía no me podés mandar la velocidad se va a adaptar ¿si? podría suceder que yo le diga al dispositivo no me lo mandé pero el dispositivo no tiene donde guardarlo y él lo pierde ¿si? si son datos que se están generando a una tasa superior si los datos se generan a 3 mega en forma permanente y yo los puedo recibir a 2 eso no tiene solución si los datos se generan a veces a 3 mega y a veces a nada y yo los puedo recibir a 2 puedo poner una cola para adaptar velocidades ¿si? bien ¿qué pasa con los dispositivos lentos? los rápidos ya sabemos tengo una velocidad máxima en la que puedo atender y más de eso no va y con los lentos podría tener algún problema puedo poner todos los lentos que quiera en total son lentos o sea tenemos una tasa de transferencia recién en los cálculos que hicimos de 2 megabytes por segundo tengo un dispositivo que transfiere 10k por segundo o sea 3 órdenes de magnitud abajo ni nos preocupamos o podríamos tener algún problema ¿qué opina? mientras sea 1 no pero si son más de 1 si son muchos podríamos tener un mismo problema ¿si? ¿provocan algún otro tipo de problema? sí en realidad todas las interrupciones provocan un problema que lo vimos pero no nos dimos cuenta ¿cómo el podríamos transferir 2 megabytes y el dispositivo transfiere apenas 10k? ponemos varios ¡sí! 20 no hay problema total entonces tengo varios dispositivos n que transfieren a una frecuencia baja todos producen interrupciones o polling en realidad no importa y consumen una cantidad de tiempo ¿si? 16 ciclos T por cada interrupción o 53 ciclos T por cada interrupción como venimos viendo ahora en un segundo el procesador funciona a 32 megahertz en un segundo ¿cuántos ciclos de reloj disponibles hay? 32 millones porque ya hay 32 millones de ciclos por reloj por segundo si n dispositivos se roban 53 por cada interrupción y producen 10.000 interrupciones por segundo ¿cuántos ciclos de reloj me gasto en las interrupciones? n por las 10.000 veces por interrupción por los 53 que dura cada uno y el resto es lo que queda para el programa principal entonces el programa principal ya no corre a 32 megahertz corre a 32 menos 5 32 menos 7 32 menos lo que sea ¿si? porque las interrupciones se roban tiempo de ejecución del programa principal el programa principal no se da cuenta pero va más lento ¿podría llegar el punto de que directamente no ejecute el programa principal? si igual que si le poníamos un dispositivo de 2 mega y el programa principal no ejecutaba si de esto tengo varios o tengo uno lento y varios rápido pero no importa se empiezan a combinar me empiezan a robar tiempo disponible y si me quedo 100 tiempo disponible si en un segundo me la pasé atendiendo interrupciones no voy a ejecutar el programa principal y eso no importa si son lentos si son rápidos ¿si? entonces todos los dispositivos que yo tengo que atender los atienda por polling o los atienda por interrupciones es más fácil verlo por interrupciones pero por polling es lo mismo ¿si? afectan a la velocidad con la que corre el programa principal del CPU y se roban ciclos de reloj ¿y hay un límite en la cantidad de dispositivos que puedo poner? si serán muchos o no serán tantos depende lo que demore en atender cada uno en la rutina depende cada cuánto interrumpan ¿si? pero definitivamente hay un límite va a haber un momento en que los 32 mega me los gasté atendiendo a los N dispositivos y no quedó nada para hacer otra cosa ¿si? entonces para estos análisis en general planteamos una ventana de tiempo ¿si? normalmente puede ser fácil empezar con un segundo después vemos si hay ventanas más cómodas o menos cómodas si la ventana está bien planteada siempre debería dar lo mismo ¿cuál es o qué es lo que yo tengo que tomar como una ventana? lo que sea el ciclo de repetición que vaya a tener acá todos los dispositivos piden interrupción con la misma frecuencia entonces creo que es bastante claro ver que yo puedo suponer que todos piden juntitos al inicio y entonces entre este y este o sea todos piden juntos y vuelven a pedir todos juntos a la frecuencia a la que piden después ¿si? entonces mi ciclo iría desde que pide el primero desde que empieza el pedido del primero hasta que está por empezar de vuelta el pedido del primero y en realidad no importa si esto está acá si algo del celeste está acá porque ese ciclo se mantiene igual ¿si? podríamos poder ver que algunos dispositivos pidan más rápido que otro ¿y qué tendría que buscar? el ciclo en el cual todos pidieron y empiezan a repetir el patrón porque por ahí en lugar de pedir uno, uno, uno y uno acá pidieron tres veces uno dos veces uno una vez otro y cuatro veces otro ¿si? tengo que buscar el ciclo en el que todos armaron una secuencia de pedido que se repite y esa va a ser mi ventana de análisis ¿si? y después es bastante simple en este caso es el número de dispositivos por el tiempo de dispositivo pero si no será la sumatoria de lo que pierdo interrupciones esto es la cantidad de ciclos disponible en esa ventana de tiempo recién tomamos un segundo y eran 32 millones por regla de tres sabré cuántos son y entonces esto es lo que me queda para el programa principal ¿si? ¿está claro? si tomo un segundo bueno esto es la frecuencia de esto esto es la frecuencia de interrupción pero conceptualmente es simple entonces el tiempo necesario para correr un programa resulta que sin interrupciones me llevaba este tiempo y con interrupciones para hacer esto mismo ahora necesito todo este tiempo o si lo quieren ver sobre este tiempo que disponía el CPU antes hubiera ejecutado todo esto el programa principal y ahora solo este pedacito el programa principal a nivel gráfico si ese dibujo se cumple estaría menos de la mitad de velocidad de la que estaría si no hubiese interrupciones ¿si? entonces con interrupciones a este tiempo se le suman todas las transferencias ¿si? o del tiempo disponible se restan las de interrupciones y lo que me queda es lo que puede usar el programa principal en definitiva es lo mismo la performance de un programa es inversamente proporcional al tiempo de ejecución ¿si? el programa va más rápido cuanto menos tiempo demora y entonces la cantidad máxima de dispositivos que podría conectar a esta frecuencia va a ser cuando esto llegue hasta acá y no ejecute el programa principal ¿si? si igualo lo que venimos planteando y despejo me va a llegar a una relación entre la frecuencia de ejecución del procesador la duración de cada rutina y la frecuencia de interrupción de los dispositivos me va a dar el n ¿si? ejemplo numérico 32 mega 20 dispositivos de 10k todas las interrupciones llegan juntas supongamos entonces los 10k por 20 ¿si? y 37t 31 más los 6 porque llegaron todas juntas mentira ¿si? 1 menos el número por la frecuencia de dispositivos menos el t dispositivo esto es cuando quiero que quede todo el tiempo disponible lo use en el en la tensión de la rutina perdón esto es el tiempo disponible menos lo que gasté en interrupciones me da 0.77 es decir que el programa cayó a la cuarta parte de velocidad ¿si? los puedo atender pero el programa principal va casi un cuarto más lento y si quisiera saber cuánto es la cantidad máxima de estos dispositivos bueno hago esto igual a cero despejo y me da 86 dispositivos ¿si? y y y eso si gracias a la que las interrupciones y eso a que las interrupciones del ARN resuelven esto en 6 y suponiendo que lleguen todas juntas en realidad no puedo plantear un diseño suponiendo que llegan todas juntas o sea puedo usarlo para entender el análisis pero no puedo hacer las cuentas con la suposición de que llegan todas juntas porque eso muy probablemente no ande un cálculo más realista sería suponer que llegan independientes ¿se entiende? cortamos acá por hoy nos reencontramos recién el lunes que viene ay el miércoles es a sueto y el viernes rinden en el laboratorio ¿si? bien espero que el fin de semana ojeen lo que estábamos hablando así podemos seguir es más